Tachira, potencia informativa. Que podamos entre todos participar en un esquema de trabajo, de producción, de desarrollo. Y algo bien bonito, que podamos cada quien por su lado festejar este día de acuerdo a sus creencias, pero en paz, sin agresividad, sin lanzar elementos o improperios que dañen la buena conducción de la democracia y la felicidad del pueblo y de los ciudadanos. Bueno, el mensaje de la reflexión es que continuemos todos trabajando, profundizando sobre todo la democracia, creyendo en las elecciones, que no pueda haber ningún motivo de violencia que pueda incidir negativamente en el pensamiento, la acción y los criterios. Vengan para acá, vengan a hacer democracia, vengamos a hacer un país mejor y sobre todo dando a cada quien su idea, su pensamiento siempre en positivo. Esta es una marcha diferente, ¿no? Esta es una marcha de construcción, una marcha donde vamos a ir avanzando, vamos a llegar a diferentes establecimientos educativos, canchas deportivas. En la cancha deportiva vamos a entregar material deportivo, copas, medallas, para que se aperture un torneo que vamos a hacer por la democracia de Venezuela y en el Táchira. Después vamos a entregar a diferentes escuelas, vamos a entregar mesas, sillas, cocinas, computadoras, todo un stock de elementos necesarios para contribuir con la educación. Bueno, los estudiantes son elemento primordial de la paz, del entendimiento, de la acción y sobre todo de la profundización de las ideas. Yo tengo un gran respeto por los estudiantes, he sido un estudiante permanentemente, un buen estudiante, aunque a la gente le gusta que uno diga eso, un buen estudiante que me he esmerado en sacar buenas calificaciones y me he esmerado siempre en tener criterios fundados en la paz, el respeto a los derechos humanos y sobre todo en que cada quien puede decir lo que quiera en cualquier momento, pero sin ofender a los demás.